El grupo del Bicentenario para ti, sensación Taribu, en la voz sensual de Ivonne Os Te amo Es mi negra pena De amor Es que estoy sufriendo Bailando por siempre Con sensación Taribu Bailando por siempre Es que estoy sufriendo Bailando Bailando por siempre Lo besando Y Dios perdono Llorando Te quiero guardar En mi alma Si no es mi dolor Bailando por siempre 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 No sé siquiera que pagues maldad tan grande, yo puedo sentir mi pena y no pensar en vengarme. Si tú vas a un Dios besando y Dios perdono llorando, te puedo guardar en mi alma si no es mi dolor. Si amor es mi negra pena, amor es que estoy sufriendo. No sé siquiera que pagues maldad tan grande, yo puedo sentir mi pena y no pensar en vengarme. Si tú vas a un Dios besando y Dios perdono llorando, te puedo guardar en mi alma si no es mi dolor. Si amor es mi negra pena, mi amor es que estoy muriendo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, no me suelten a la parejita porque en esta excelente tarde de alegría Les vamos a enviar el sabor para ti en vivo. ¡Sensación cariño! ¡Cumbia! Esa muchacha me dijo que su mamá le dio un consejo, el día que quiera casarse, que se case con un viejo. Porque el viejo se iba a la calle, me trae guayaba, me tremanzaba y cuando regresa viene estropeado, viene cansado, se echa a dormir enseguida. Pero el joven se va de rumba, no me trae nada y a medianoche viene borracha como este chacho y apenas llega, es levantando la cortina. ¡Ay, que se va a la cortina, es levantando la cortina! ¡Ay, que se va a la cortina, es levantando la cortina! ¡Oye! Si lo tuyo dura cinco minutos, no tiene problema. ¡Y sigue la cumbia! Cumbia Cumbia Aunque la gente comente, me dijo la señorita El día que quiera casarse, sarna con gusto no pica Si pica no mordifica, es la frase que me dijo, lastima la señorita Porque el viejo me lleva al cine, si va a la fiesta también me lleva Si toma tragos, viene mareado cuando regresa, se echa a dormir enseguida Pero el hombre está lo contrario, si va a la fiesta nunca me lleva Esa luna de miel que estamos pasando como este chacho que apenas llega Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Con las manitas arriba, juchita, venga Las manitas arriba, las manitas arriba, las manitas arriba Güey, rico Gózalo, Daniela, López, vaya Dani López Tú eres como un ciclón, tú eres como un ciclón Arrasando con todo, llevándote mi vida Arrasando mi amor, dejándome una herida En todo mi corazón, dejándome una herida Y eso es para ti, sensación Caribe Vaya William Montero y vamos a bailar Y sigue la cumbia Para mi gente lista Nena Chital, Veracruz Tú eres como un ciclón, tú eres como un ciclón Arrasando con todo, llevándote mi vida Arrasando mi amor, dejándome una herida En todo mi corazón, dejándome una herida Y eso es para ti, el grupo del tricentenario Bailando por siempre, concentración Maribu Con la familia Robles Con la familia García Jiménez Y sigue, 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 sigue bailando Y que siga la pieza Tu sensación Conmigo ¿Y dónde están estas chicas? Arriba las mujeres Arriba las mujeres ¿Qué le gusta? Robar, robar, robar Y con la misma razón, segunda, la tapa de ser ¿Qué tiene ella? ¿Por qué tú la comparas conmigo? Y si yo soy una señora Ella es una roba a maridos No lo ves ¿Qué tiene ella? No puede compararse conmigo Si yo soy una dama Y ella es un caso perdido No lo ves Es una cualquiera Pues nada le cuesta Por cuatro cervezas Con cualquiera se acuesta No puede compararse nunca, nunca A una señora de respeto como yo Ella es jugadora Pues todo lo inventa Con tal de atraparte Ni tiras de cuenta No puede compararse nunca, nunca Recuerda y dime ¿Quién te ha dado más amor? Queda de ella No vale más que yo ¿Quién te ha dado más amor? ¿Qué tiene ella? ¿Por qué tú la comparas conmigo? Si yo soy una señora Y ella es una ropa amarillo No lo ves ¿Qué tiene ella? No puede compararse conmigo Si yo soy una dama Y ella es un caso perdido No lo ves Es una cualquiera Pues nada le cuesta Por cuatro cervezas Por cualquiera se acuesta No puede compararse nunca nunca A una señora de respeto como yo Ella es una llora Pues todo lo inventa Con tal de atraparte Mi tira se cuenta No puede compararse nunca nunca Recuerda y dime ¿Quién te ha dado más amor? Quédate conmigo No puede compararse conmigo No vale más que yo Y el piano lo toca Luisito Villalobos Robles Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo No vale más que yo No vale más que yo Quédate con ella Quédate con ella No vale más que yo Saltando, saltando, saltando Todo el mundo saltando Todo el mundo brincando, saltando, saltando Y a la cuenta de tres Quiero escuchar ese grito a la cuenta de tres Dice, una, dos, tres No, 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 me gustó Va de nuevo Hasta acá no llegó nada Va de nuevo No se escucha Va de nuevo, fuerte ese grito Dice, una, dos, tres Está cruzado, está cruzado, está cruzado Otra vez, otra vez Vamos a darle otra oportunidad, sale Última oportunidad, la tercera de la vencida, señoras, señores Dice, una, dos, tres Ahí está, muy bien Vamos a enviar ese tema con mucho sabor Es que el sol me quema mucho Es que quema mucho el sol Por las noches aparezco Y siempre salgo a ver que chupo Y aunque chupe lo que chupe Siempre quiero chupar más Por eso Oye, Drácula Vamos a chupar Los de caribú Son una bola de barracos Siempre viendo el sol sacando Para irnos a chupar Por las noches aparece Y sale siempre a ver que chupa Y aunque chupe lo que chupe Siempre quiere chupar más Por eso Por eso Yo soy el vampiro Y todo el día estoy dormido Y es que el sol me quema mucho Y es que quema mucho el sol Por las noches aparezco Y salgo siempre a ver que chupo Y aunque chupe lo que chupe Siempre quiero chupar más Por eso chupo, 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 chupo Chupo, chupo, chupo Chupo, chupo, chupo Ya estamos perdidos mi gente Yo los veo un poquito prendidos Solo están las manos arriba, señoras, señores Arriba las manos, arriba las manos No tengan miedo, confieso, doctorante Queremos ver las manos arriba Arriba las manos, arriba las manos Arriba las manos, arriba las manos Y para los que no están bailando ¡Bú! dice ¡Bú! a la cuenta de tres a los que no están bailando Dice ¡Una, dos, tres! ¡Yo me quedo, yo me quedo! ¡No, no, 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 no! ¡Bú! a la cuenta de tres a los que no están bailando Dice ¡Una, dos, tres! El terremoto se llevó todo hasta el ¡Uuu! Que sigan muchachos, que sigan muchachos Y como dice ¡Hey! 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 Y nos vamos hasta Putra de Guerrero, Oaxaca Y en el estudio Cuchitán de Zaragoza Y en Chihuitán, gózalo de Ayonigua Y eso va para Tropical Musicismo Vaya, Nachito Regalado Y que vivan los padrinos Y que vivan los padrinos de venación ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Que ya vuelan a septiembre, hermano! ¡Uy, uy, uy, uy ya! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hoo-hoo! ¡Hoo-hoo! ¡Gracias! 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 Bueno, antes que nos vayamos a una pausa, vamos a dedicar unas mini mañanitas a todos los taxistas, mañana, mañana en su día a todos los taxistas. Y a todos los cafres, a todos los cafres, ¿cómo no? Y en especial a nuestro hermano, William Montero, ¡y vamos a bailar! ¡Gracias! 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 Bueno, felicidades a todos los taxistas adelantados, anticipadas las felicitaciones, a ver...